Hoy, hoy, ya no pude callar Y te vine a buscar a ti Con el corazón de calma ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No puedo vivir que tu pelo Me caló de tu corazón Me voy a dejar Eres tú Hubo accidente y desierto La luz de la mañana Me está por mi besa Mi vida es de oscura Y tu beso, mi caricia y yo Te pido mal de buena Me compro mi silencio y me trago Mi orgullo por ti Que tú me amas ¡Oye, oye! Hoy, hoy, ya no pude callar Y te vine a buscar a ti No puedo vivir que tu pelo No puedo vivir que tu pelo Hoy, hoy, ya no pude callar Y te vine a buscar a ti Con el corazón de calma ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No puedo vivir que tu pelo Me caló de tu pelo Me caló de tu pelo Jesús Hubo accidente y desierto Con el corazón de la mañana Que tu pelo Me caló de tu pelo Yo te amo Sin ti no puedo vivir Y te callas ¿Qué tenemos que decir? No puedo vivir que tu pelo Me caló de tu pelo Me caló de tu pelo Jesús Hubo accidente y desierto La noche en la mañana Que tu pelo Me caló de tu pelo Mi vida es locura Mi contento Que cariño Que yo chiqui No va a ser una Nada Si tú me tienes Yo le pago Mi orgullo por ti Que tú me amas Muchachos Ya nos quitamos Porque dijimos Que si todo bailaba Cantábamos otra más Y toda la pista Está llena de gente bailadora Vamos a cantar una más Y dieron un canto negro Dos nacidos Y el pueblo anda Aquí está Canto negro Los delitos Los delitos Los delitos Los delitos Los delitos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!